Enero 14. El asesinato mental. No matarás. Éxodo 20.13. Lectura adicional recomendada Génesis 4.3-10. Este mandamiento contiene dos elementos. En primer lugar, no debemos maltratar u oprimir a los demás ni enemistarnos con ellos. En segundo lugar, debemos vivir en paz con los demás sin incurrir en peleas. Debemos ayudar, en la medida en que sea posible, a aquellos que sufren una opresión injusta. Y debemos esforzarnos en ofrecer resistencia a los malvados para que no perjudiquen a otros. Cristo, al enseñar el verdadero sentido de la ley, denuncia a los transgresores que han cometido un asesinato y dice que están expuestos a juicio. Si alguno está airado por su hermano sin motivo, pues correrá idéntica suerte. Y añade, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga patuo quedará expuesto al infierno del fuego. Mateo 5.22. Contra lo que algunos han podido suponer, Dios no propone aquí una nueva ley, como culpando a su padre. En lugar de eso, muestra la necedad y la perversidad de esos esejetas de la ley que se limitan a insistir en las apariencias externas, puesto que la doctrina de Dios debe respetarse tomando en consideración su naturaleza. Si alguien porta un alma con el propósito de asesinar a otra persona, los jueces terrenales lo considerarán culpable de violencia. Dios, que es un legislador espiritual, llega más lejos aún. Para él, la ira cuenta como asesinato, ciertamente, dado que Dios escudriña hasta los sentimientos más ocultos. Considera asesinato cada odio secreto. Escribe Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Primero Juan 3.15. Esto es, el odio alojado en el corazón es motivo suficiente de condena, aún cuando no llegue a manifestarse de forma visible. Meditación, ¿cómo podemos sentirnos moralmente superiores a los asesinos? ¿No asesinamos nosotros a menudo de palabra y pensamiento? Enero 14. No se ha desalentado hoy. Puede dejar tus quizá y tus sin tan solo en las manos de aquel que te ama y gobierna todas las cosas. Aún si eres una persona de fe o si tienes cierto grado de conocimiento bíblico y teológico, puedes estar seguro de esto. Dios te confundirá. Tu teología solo te dará una habilidad limitada para diseccionar tus experiencias. Habrá momentos en que simplemente no entenderás lo que está sucediendo. Enfrentarás momentos en los que el Dios bueno permitirá cosas en tu vida que no parecen buenas. De hecho, pudieran parecer malas, muy malas. Ahora, si basa tu fe en tu habilidad de entender completamente tu pasado, presente y futuro, ten por seguro que tus momentos de confusión se convertirán en momentos de debilidad. La realidad es que Dios no nos ha dado solo esas dos opciones. Entender todo y descansar en paz o entender poco. Y ser atormentado en ansiedad. Hay un tercer camino. De hecho, es el camino bíblico. La Biblia nos dice que la paz verdadera se encuentra al descansar en la sabiduría de aquel que sostiene todos tus quizá y tus sin tan solo, en sus manos amorosas. Isaías captura esto con estas palabras de consolación. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Isaías 26.3 Es una paz duradera y real. Una paz que no varía con las circunstancias. Una paz que no se encuentra al diseccionar tu vida hasta entender todos los componentes que hay en ella. Nunca entenderás todos los componentes, ya que Dios esconde algunos de ellos para tu bien y su gloria. Entonces, la paz se encuentra solamente al confiar en aquel que está en control de todas las cosas que tienden a robarte la paz. Él conoce y entiende. Él está en control de lo que aparenta ser caos y nunca descansa de su trabajo y nunca está demasiado ocupado. Necesitas recordar una y otra vez que Dios es sabio, amoroso y siempre tiene el control. Esto no ocasionará que tu vida tenga sentido inmediatamente, pero sí que tengas paz en esos momentos que todos enfrentamos en algún punto de nuestra vida, cuando nada tiene sentido. Para profundizar y ser alentado, Lucas 12.22-34 Gracias.